...from you Oh, so cruel I made myself a fool Being so close and never far Being so close and never far Being so close and never far From you Being so close and never far Nunca es demasiado, siempre es mucho tiempo Quiere me como uno menos Componer cara de gilipollas, no lo arreglas, wow Ella es el maniaco en el sembrero Este sol ya no calienta, esta sombra no cobija, wow Lavo M.O.G. pasar de delicias Lo tengo en mi lista de Sundays Wow Pero está debajo de un almendro como Eloisa Todo bituinas Lo demás es ceniza Tengo un problema, aunque me guste Me pasa con la birra San Martín paso cerdos Solo trapo de firma De encerrona con mi Chessy Si vienes con firma Escritores espectáculos Camilo José Cela Mis frases no forran carpetas Esos son otros Garcías Mi estilo en su boca lo toma limpio la patena, wow I wanna kiss you girl, I wanna love you girl, I wanna kiss you girl, I wanna kiss you girl, I made moving too fast, fuck that, fuck that I wanna talk to you girl, I wanna love you girl, I wanna kiss you girl, I wanna kiss you girl, I made moving too fast, fuck that, fuck that I wanna kiss you girl, 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 I wanna kiss you girl siempre si se esconde mucho es porque no te entiendes así que dale lo que quieres porque todos los buenos hieren, it's not too late to be a rebel, si es concreto tus ojos llueven y tu top vene, comerte la noche, hasta ver cientos de amaneceres si, comelo easy, que ando lazy, dame crema, la bohema feel me crazy, never stop it no te entiendes así que dale, si es concreto, 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 si es concreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!